... Pie de calle en el centro de la capital, la sentencia del Supremo que anula la zona de bajas emisiones no cambia nada. O sí, si usted entra con su coche contaminante será multado, aunque está en duda si esa multa es válida o no a día de hoy. Hay confusión. El ayuntamiento estudia el encaje legal hasta que llegue esa nueva ordenanza. Carmen, están. Sí, desde el ayuntamiento existen en que solo han pasado... Madrid, partidaria de completar de forma voluntaria la pauta de AstraZeneca. Será un año más en San Isidro agridulce por las circunstancias, por la pandemia, pero hoy nos quedamos con el sabor, con el regusto dulce de las rosquillas más famosas de Madrid. Las listas. Primera comparecencia de Isabel Díaz Ayuso después de las elecciones con ese anuncio. Una comparecencia centrada en la pandemia y lo que más preocupa al gobierno regional desde el primer momento. Un motivo especial de seguridad, del que hoy conocemos más detalles, para controlar que no haya aglomeraciones. Ayuntamiento y delegación del gobierno reunidos hoy van a colaborar conjuntamente para que sean unas fiestas seguras, aunque en la rueda de prensa no han disimulado ciertas tiranteces, lo van a ver. En total serán 1.500 agentes los que van a vigilar desde mañana jueves las inmediaciones de la pradera Javier Barrio para evitar macrobotellones. Se trasladan de la pradera a Icema. Allí habrá música en directo, puestos de comida y atracciones para los más pequeños de la casa. Ya están instaladas. Hay que comprar las entradas para poder acceder. Y mañana jueves, Valentín Ortega, que empiece la fiesta. La interterritorial, también en esa reunión se va a hablar, gobierno y comunidades de la inmunización de colectivos vulnerables y de incluir en ese calendario de vacunación a mujeres embarazadas o a madres lactantes. Leticia Álvarez sigue ahí la vacunación en el Huicin. Se amplía el abanico de los rangos de edad, de los perfiles. Un poco más el perfil de los más de 250.000 profesionales de la enfermería que hay en nuestro país. Vocacionales, constantes, cercanos y esenciales durante la pandemia, incluso después de dejar la profesión. Ha contado a su hija, pero dice que claro, que ella no le contó lo que estaba sufriendo. Ha reconocido a Inma Loeches la maleta en la que supuestamente se trasladó el cuerpo de su hija. Cara de Rivera, cara de Zapatero, Sánchez y Casado juegan al quién es quién en el Congreso. Es el pilar a cara de ambos tras las elecciones del 4 de mayo. Y en esa sesión de control, mucho debate sobre el estado de alarma, sobre los impuestos, pero sobre todo, María Antonia López, lo dicho, sobre las elecciones en Madrid. Esta tarde, reunión del gobierno y de las comunidades autónomas. De fondo, las distintas velocidades de desescalada después de que decayera el estado de alarma. Y sobre la mesa, además, a probar novedades en el calendario de vacunación. Sobre hasta el comienzo, Díaz Ayuso pedirá una comisión de investigación en la Asamblea sobre Barajas o el aeropuerto de Barajas. La presidenta ha contestado a la ministra de Asuntos Exteriores que ha asegurado que las políticas de Madrid han influido en que el Reino Unido no vea a España como destino seguro. A partir de verano, pisará el acelerador. Esta es su previsión. Para este año previo un crecimiento de un 5,9% y un 6,8% para el próximo. Vamos a compararlas con las del gobierno. María Marín, desde luego, que son más optimistas, ¿no? Pues a pesar de esta mejora... ...que mata las neuronas de los enfermos de la familiar, la esclerosis lateral amiotrófica, que se transmite de padres a hijos. A dos semanas de la repetición automática de las elecciones en Cataluña, acuerdo de mínimos para desencayar la negociación tras convocar la CUP, un encuentro a tres con Esquerra y con Junts. Pasa un minuto de las tres de la tarde. Adela González, ¿qué temas estáis preparando en la redacción para hoy? Hola, muy buenas tardes, Lourdes.